Bienvenido al canal oficial de noticias del Villarreal, si eres un apasionado del Villarreal y quieres estar al día de todo lo que sucede en el club, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las novedades. Únete a nosotros y sé parte de nuestra comunidad de fans de Submarino Amarillo. La noticia sobre el descenso del portero marroquibono al banquillo del Sevilla ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los porteros con más renombre de la Liga, que se ha destacado a lo largo de los años como uno de los mejores en su posición. Ante esta situación, el técnico de Bono ya se ha puesto a buscar posibles destinos para el jugador, recibiendo el interés de varios clubes tanto en España como en el extranjero. Y entre estos clubes, Villarreal, Real Sociedad y Valencia están en la lista de objetivos del talentoso portero, todos buscando reforzar sus porterías. En el caso del Villarreal, actualmente integrado por Pepe Reina, la llegada de Bono podría traer una sana competencia al puesto, aportando aún más calidad al equipo. La Real Sociedad busca un portero que pueda competir con Alex Ramiro, mientras que el Valencia puede buscar un tiro lejano, según se marche o no su actual portero. Además de clubes españoles, Bono también ha despertado interés en clubes extranjeros como Leeds United, West Ham, Milán o Roma. Y eso demuestra que el portero sigue siendo muy valorado en el mercado y puede aportar mucho al equipo que lo contrate. Ante todas estas posibilidades, ahora queda esperar para ver cuál será el destino de Bono. Pero una cosa es cierta, sea cual sea el club que lo contrate, se llevará a uno de los mejores porteros de la actualidad y un jugador que sin duda marcará la diferencia en el campo. Y los aficionados al fútbol segramente estarán ansiosos por seguir esta nueva etapa del jugador. No te pierdas ninguna noticia sobre el Villarreal y sus jugadores. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de todas las novedades. Comparte esta noticia con tus amigos y animemos juntos el éxito de Villarreal. Hasta la próxima. Volveré en cualquier momento.